Queridos amigos, estamos en la refinería de Dos Bocas, que nos ha traído a un grupo de diputados por invitación de la secretaria Nale. Y realmente estoy muy impresionada por la magnificencia de esta obra construida en cerca de 600 hectáreas y que va a proveernos el 22% de la gasolina de este país. Cuando estemos ahí en el cuarto de control van a ver la imagen que da con todos estos espejos de agua. Este es el cuarto de control de toda la refinería, donde se puso mucho énfasis también en el estilo que no se contradice con precio y con funcionalidad. Ahí hicieron maravillas, tuvieron que buscar en Holanda, ¿dónde fue? En Holanda otro barco, y pues ya en Holanda nos salían tres, pues tráigenselos. O sea, ha subido... No hay barco. No, pero si lo hubieras encargado a alguien, ¿cuánto? No, 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 no. O sea, no... No, no, no. O sea, esto... Esto te hubiera costado el doble, o sea, 9.800 millones de dólares por dos. No, no, no. Es una terraza. Miren, no es una terraza. A la que no subimos. La submural que están haciendo la entrada de las oficinas, donde parecería ser que el intento es que no hay desencuentros entre la naturaleza y algo tan, tan fuerte en términos de construcción, en términos de vivencias, en términos de producción. Son aquí de Tabasco, ya el maestro que nos están apoyando, ya vamos en esta parte, llevamos el 70% ya del mural, porque hay muchos detalles, tengo que tener ese cuidado de los detalles. Sí, color. Entonces aquí tenemos, al presidente le gustó mucho lo verde, lo de Tabasco es verde, y estamos combinando, por ejemplo, ahí tenemos lo que son las plantas que surgen, como es la balanda, que es la de Tabasco, pero en Tabasco hay muchas más la carne, y está como una monta, como decimos por acá. Y al fondo se cuenta que es algo que hay más de la industria de la humanidad. La minería, pues son 40 años después, y avanzó el mundo, avanzó en los programas laborales, avanzamos nosotros. Ustedes verán, es muy digna, muy bonita, abierta. También se pensó en que todo fuera cristal, porque deben de tener un contacto hacia el exterior. Pero como aquí hace mucho calor, también estuvimos batallando con la eficiencia energética. Un edificio con vidrios y con el sol, pues hace que trabajen más los aires acondicionados. Entonces estos vidrios son doble vidrio, y entre los vidrios hay gas. Entonces ustedes van a tocar el vidrio de afuera, está caliente, y el de adentro está frío. Y eso también, pues nos ayuda a tener un edificio de alta eficiencia energética. La refinería es con tecnología de punta, con alta eficiencia energética, y también así tienen que estar los edificios. Entonces, ¿cuánta gente va a trabajar acá de planta completa, de tiempo completo? 1.200 personas, es la plantilla laboral a la que se tiene considerada. Entonces, bueno, todos los... Ya la cocina está lista, hay refrigeradores, hay accenas, hay cuarto de olla... Yo creo que la secretaria y otros dos constructores fueron los project managers. Por eso es que están fijadas en el detalle, porque todo lo han conseguido ellos, en sustitución de alguien muy picudo en el mundo industrial, que cobraba 2.000 millones de dólares. Y él me decía, ahora si sabe que se acabó tal material. Las refinerías tienen un auditorio, principalmente para capitalizar. El piso de la plazo de... O sea, realmente es una empresa con las dimensiones de productividad. Tiene que albergar un área administrativa muy importante, pero a la vez se ve que han tratado de hacer algo bello a los ojos y amable al ambiente. Punto de encuentro de toda el área administrativa. Y nosotros decidimos hacer una plaza cívica. Una plaza cívica que no tiene ninguna refinería aquí en México. Pero que va a servir de punto de encuentro... Esos son los edificios administrativos. No nada más de la refinería. Pemex convive con el municipio, en las áreas donde se instala Pemex, Pemex convive. Entonces también, Paraíso es un lugar muy chiquito. Entonces también esto podrá darle servicio en un momento dado a eventos que solicite el ayuntamiento. Porque... Aquí a la derecha ustedes van a ver que ya está listo que son los paraderos. En la mañana van a llegar los camiones con los trabajadores. Aquí a la derecha en este paradero van a llegar... Nos gustó mucho cuando fuimos a la India. Ellos tienen unas hectáreas de reserva muy padres. Ellos tienen... Reserva... Ahí están todos los manglares que fueron a... La refinería se construyó unos metros adentro de los mismos. Y ahí está toda la línea de los manglares. O sea, no entiendo, ¿verdad? Pero... Entonces, aquí están las 17 plantas. Después vamos a pasar al área de almacenamiento. El área de almacenamiento son 90 tanques que se han construido en 18 meses. Es un récord mundial. Es un récord mundial. Ningún... Nadie en el mundo ha levantado 90 tanques de almacenamiento en este tiempo. ¿Y cada tanque cuánto tiene? Hay de diferentes. Hay de 500 mil, de 200 mil, de 150 mil, de 100 mil barriles de capacidad. Y hay esferas de almacenamiento. Les voy a presentar al director del Instituto Mexicano del Petróleo. Quien, el IMP, pues nos ha ayudado con toda la ingeniería. Y al director del proyecto. Él es el que carga, créanme, que con todo. Es el director del proyecto por parte de Pemex. Que nos van a acompañar hoy. Ellos viven aquí eternamente. Cuidante, maíz, el impacto visual. De la maría verde. Esto que ven ustedes ahí, ese es el mangle. Ahí va el río Jeco porque está muy contaminado. Tiene un tapón de hace 20 años, paraíso. Les acabamos de... Nada más abre la llave para... Con las aguas residuales. Les acabamos de entregar... Ahí está todo el mangle que se respetó. El carnal de navegación está muy bajito. Y es muy bien, muy aguante. Se están poniendo... Lenteadoras del río. Aquí está la parte más alta. Estamos a 47 metros en la planta de escotizadora. Mano de oro mexicana. Empresas mexicanas trabajando acá. En confusión con algunas extranjeras. Seis tambores que piensan cada uno 700 toneladas. Estos se hicieron en una sola pieza en la India. Estos se quedaron en un solo barco. Estos son los que les hicieron que nos estaban cobrando 100 millones de dólares para caerlos. Estos tambores, allá arriba, entra el combustor y los pesados. Y a través de un coquicador, que eso se llama, se exprime y se saca más gasolina y más diésel. Porque yo soñaba. Yo decía, no, 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 no. Se vienen directamente desde Corea. Seis unidades. Ya viene todo armado. Esto ya es la playa, es el muelle. Ahí están los contenedores. El extranjero trae un porcentaje nacional del 70%. Pero el 30%. Aquí en el 30% están viendo los pilares de la determinación. Ahí entran los módulos ya directos. Los módulos son únicos de estructura que ya tienen armada. Aquí en el 30% de Corea. Aquí en el 30% están viendo los módulos y ya nada más se conectan y se colocan. No faltan ya un poquito estos módulos. Creo que faltan 11 módulos por llegar y colocarse. Esto es el artesador a la que vamos a subir para tener la panorámica de toda la... Este es el cuarto de control. Abajo, el piso es modular que tiene millones de fibras ópticas corriendo en medio para poder realmente lograr todo la manipulación de toda la refinería de manera central. Es la única en México que se va a controlar de manera central. Esta es la clube más grande, pero más grande del mundo. Aquí con la...